...que ellos quieren, ya porque tú vives en una casa que no es tuya, quiere que hagan lo que ellos quieren, ¿se metieron? Y eso, eso tampoco no es eso, sino que... En la clínica te sientan como un perro, ¿sabes? Bueno, la clínica eso ya es muy aparte, ya, muy aparte, ya, pero tú estás en clínica. Tú estás en clínica, papá, mía. Pero bueno... ¿Tú tienes que hacer lo que me dicen los aquí también? Obvio, pues no es que estás viviendo con él. Bueno, ya, ya, está bien, ya, si usted quiere eso, ya. Pero bueno, yo nomás le digo eso, igual usted sabe que está aquí, es bienvenido, puede venir cuando sea. Y bueno, si en algún momento suele llegar a pasar un caso, por ejemplo, con el peruano, que le han dado a dejar algo para que hable mal de mí. Yo no, yo no me lo mando a ti, ¿por qué? Usted sabe que siempre va a ser bien recibido, usted sabe cuánto lo quiero, lo estimo, pero si ya, si usted se siente mal aquí, piensa que va a estar mejor ahí en su oeste, bueno, ya. Ya voy a hablar, en estos días voy a hablar con... Ya, si me llaman a Dios, yo sé que es que no me supo muy bien. Ya, perdón. Ya, perdón. Ya, mi gallo me puede mandar. ¿Pero y quién piensas? Ya, perdón, ya, está bien, ¿ya? No, porque me llaman a ti que me mando. ¿No te gusta que me mando? A ti nada, de verdad es que te corrían. Y allá donde tú vas. A mí nadie me manda cuando ya. Oye, a mí me gusta que me corría. Pero, mía, escucha, ¿desde cuándo no te gusta que te manden? Desde muy chiquita, ¿no? Y por eso pasaste todo lo que tuviste que vivir. Y ahí ahorita cuando vayas a Guayaquil, ¿a qué te vas a dedicar, mijo? ¿Qué vas a hacer? Esa es tu familia me fue al Guam, pero mi abuelita ella me fue a mantener. Mantener, pero... Pero si estás diciendo que te quieren ir porque tú eres mayor de ahí, no quieres que nadie te mande. Es que ayer no me van a mandar como ayer, no me mandan. Allá te van a presionar para... ¿Pero es que vas a salir? ¿Y cuando vayas a salir qué vas? Porque ya no vas a hacer ningún mantenido, ñaño. Eso te van a decir. Eso es lo que tú piensas. A mí se me quieren, mi familia. Eso no tiene nada que ver. Así como te llenas la boca de decir que ya eres mayor de ahí, tú vas a decir. Ya, mía, igual usted cuando se vaya a coger, se lleva todo hasta el celular, se lo lleva. Yo le... No, es suyo, mía. Yo se lo compré para usted, pero yo le cuido la imagen. Pero ya una vez que usted quiere ya, pues ya usted ya podrá hacer lo que sea en la red y todo, ¿me entiendes? Celular es suyo. Sí, me quiere eso, la verdad. Sí, se lo quiere eso a usted. Ah, bueno, ya, pues, mía, entonces eso. Entonces ya él desde hace rato se quería ir. Entonces ya, mía, entonces eso. Igual usted sabe que acá puede venir, puede llamarme cuando quiera venir. Venga, nos vamos a pasear. Y no se pasa que usted me lleve, si se puede irme solicitando. ¿Pero cómo lo vaya a mandar solo? Usted, a ver, mía, usted lo está hablando de corazón o porque está resentido? ¿Usted quiere eso? Escúchame. Escúchame. Solo, tú no eres después de mi papi, tiene que dejarte, señora. Aquí se lo deja a su hijo, a su madre. Tú no te puedes ir aquí solo. Si mi abuela ya me vio. Ya mi abuela ya me vio. Igual. Yo lo voy a ir a entregar, ya, porque yo tengo que irlo a entregar porque... De al día en mañana, si usted, Dios no quiera, porque escúchame, mijo, Dios no quiera, usted se llega a recaer. ¿Me entiendes? A mí me va... ¿Cómo va a recaer? Bueno, ya, Dios no quiera, por eso estoy diciendo. Dios no quiera, mijo. Usted se llega, le iba a pasar algo, ¿me entiendes? Primero a mí yo me voy a sentir mal y te lo juro que me va a dar tanto pesar, loco, tanto pesar. Porque tú no sabes también todos los sacrificios que yo he hecho, ¿me entiendes? Sí. Todo lo que yo he dejado atrás y a todo lo que yo he renunciado. Es verdad. Pero está bien, mijo, ¿ya? Ya vamos a... Solo denme unos días porque igual solo no lo va a mandar. Y espero que no haga de intentar de irse. Mejor quedemos todos por lo bien y esto, ¿ya? Claro, y espera nomás que me haga... Lo único que le pido es que no me haga ese último desaire de coger e irse así tan feo. Yo lo voy a ir a dejar a su casa. Solo espera nomás una semana que mi papi se recupere más de pies. Yo consigo un carrito y nos vamos, ¿ya? Y nos vamos. Está bien, ñaño. Ya, no pienso en nada. Igual no quiero que se sienta mal, disfrute normal, todo eso. Es algo que usted ya lo decidió, ¿ya? Claro, está bien. Y todo bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Pero mírenme. ¿Estamos bien? Pero mírenme. ¿Estamos bien? Pero ¿por qué no me miras? ¿Ico? Lo sé. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras? ¿ uzor o cuero ac tells de una cosa? ¿Por qué me miras? ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.